¿Qué es el fútbol mexicano? O afortunadamente, así es el fútbol mexicano, entonces yo creo que los que entran a Liguilla, pase lo que pase, hicieron un buen torneo. Me siento bien, me siento satisfecho con mi rendimiento, he acumulado todos los minutos del torneo y te digo, ya aspectos finos ya se arreglan en privado con los directivos. No se puede definir tu trabajo en seis meses, ¿me entiendes? En seis meses no puedes definir tu trabajo. Tu trabajo es de cinco años, de cuántos campeones tienes en el club, etc. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor los que tienen seis meses o en diciembre se les acaba el contrato, pues bueno, ahí sí dices, ¿me entiendes? Ahí sí a lo mejor te puedes jugar el contrato. Bueno, en lo personal no me intimida, siempre se le da el debido respeto, pero bueno, también sabemos que Chivas no está pasado por un buen momento y bueno, no encuentra su mejor funcionamiento, ¿no? Y bueno, yo creo que el viernes ellos encontrarán un partido y un rival diferente con Pumas.